Música Pararse de bailar prohibido Es enorme en esta discoteca Debes estar bien precavido Pues todo aquí está decidido Música Relaja ya tu cuerpo entero Que aquí la ponemos Lo que espero Pa' tiempo de ver Pa' casero La cosa que tú estuvieras Baila sin parar Baila sin parar Baila sin cesar Ve a tu alrededor Busca alrededor No hay donde posar Baila sin parar Baila sin parar Baila sin cesar Ve a tu alrededor Busca alrededor No hay donde posar Música Proyecto X Francesca dice que te muevas Proyecto X Lo que tú brinques Mami Con chico Gran candela Y el general Con las escuelas Proyecto X En la escena Yo soy Enrique El chavo fresco Rapeando Confirme a mi manera Baila sin parar Baila sin parar Baila sin cesar Ve a tu alrededor Busca alrededor No hay donde posar Baila sin parar Baila sin parar Baila sin parar No, 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 no Se prohíbe descansar No, 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 no Se prohíbe descansar Baila sin parar Se prohíbe descansar No hay donde posar Se prohíbe descansar Música Francesca dice que te muevas Proyecto X Lo que tú brinques Mami Con chico Gran candela Y el general Con las escuelas Música Que Liza dice Everybody El Enrique Chavo fresco Chichi Alberto Es el coro Es eso Yo Con el sonado Baila sin parar Baila sin parar Baila sin cesar Ve a tu alrededor Busca alrededor No hay donde posar Baila sin parar Baila sin parar